El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 1 de julio se adelantarán cuatro meses de pensión para adultos mayores, con el objetivo de que continúen en confinamiento y no estén expuestos a contagios por COVID-19. En conferencia de prensa matutina en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, explicó que los recursos comprenderán los bimestres julio, agosto y septiembre, octubre. El mandatario llamó a las familias a seguir cuidando a este sector de riesgo durante la pandemia, indicó que en Baja California Sur, Tijuana y Mexicali la pandemia está en descenso, mientras que en Sonora y Sinaloa el incremento en los contagios se atiende. En el caso de la Ciudad de México, suman 10 días de reducción en la hospitalización, tanto en camas generales como en terapia intensiva, así como en las llamadas al 911. El jefe del Ejecutivo sostuvo que el regreso a la vida pública para reactivar la economía, incluido el sector turístico, debe ser cuidadoso y conforme a los protocolos sanitarios. Afirmó que hay indicios de una pronta recuperación y que los programas sociales del gobierno federal contribuyen a impulsar la economía e industrias, como la de la construcción. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo. Gracias. 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 Gracias.